¿Qué es un hombre biológico? Sino que es política. Porque los políticos, por medio de sus leyes, son los que han permitido esta burla y esta falta de respeto contra las mujeres. Aunque estas niñas estén audiendo y felicitando, ellas realmente no se dan cuenta quizás que esto realmente es una falta de respeto y una burla contra estas hermosas niñas que llegaron a este concurso para ganarlo. Y esto no se puede tolerar, debe ser muy decepcionante realmente para una mujer de que un hombre disfrazado de mujer gane un concurso de belleza. ¡Ahora digo Miss Portugal Universo! ¡Ahora digo Miss Portugal Universo! Especialmente de trans y que elijan a la trans más bonita. Pero es que lo que están haciendo es que imitan a una mujer no siendo mujer y le están ganando en unos concursos de belleza y le están ganando en competencias deportivas. Y quieren entrar a los baños de mujeres que les parece a estas trans, una falta de respeto de que una mujer biológica la saque del baño. Quiere que un ginecólogo que es un médico especializado en mujeres biológicas las revise y se cabrean o no les gusta cuando el ginecólogo les dice que no tiene la capacidad para atenderlas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta hipocresía? Es la pregunta que yo me hago. ¿Hasta cuándo vamos a seguir a hacerles creer a estos hombres disfrazados de mujeres que realmente esto está bien? Solamente espero que una mujer sea la que gane el concurso de Miss Universo que es el 18 de noviembre en El Salvador. Dame tu comentario sobre este tema y suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.